Está de la noche sola riendo, va a querer rir. Le hace una foto y se la da. No, le hace una foto y se la da. Para que la ponga en su cama ahí. Nunca se le va a olvidar. Pero es una gracia sida. No, 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 no. Oh my god, es so funny. Put this one on top of what happened. Do it, do it. Bingo. Bingo.